hola 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 vamos a continuar con fanstar online 2 y estamos en halloween mierda me ha pillado de espaldas me ha pillado de culo la estatua del lobby pero vamos que si estos son los rapies de halloween que son básicamente un piroyak pero bueno porque la imagen esa del piroyak es una imagen así típica de halloween cosas espirituales en japón y esas movidas y han sacado trajes de halloween y esas cosas y me he cambiado el traje al traje de Halloween y aparte si pudiera, creo que había una forma de cambiar la cámara en alguna parte, sé que existe la opción a lo mejor para acercarla un poco, siempre puedo irme al salón que se ve mejor voy al salón pero hay cosas que hacer porque han sacado cosas en este parche que son importantes, he comprado un traje de Halloween y le he puesto le he cambiado el color del pelo para que sea también más de Halloween decoraciones de Halloween, cosas de Halloween aunque la verdad es que aquí no celebramos Halloween ni nada, pero por qué no y las antenas estas que son rollo la Harley y siempre molan así que es demoníaco y por lo tanto bueno, así que no sé aparte, hay una misión que va a salir ahora después a las 8 dentro de media hora que es de Halloween y te dan recompensas si vas con traje de Halloween literalmente ganas más experiencia y más no sé qué hola, ah vale porque no me dejan moverme han sacado nuevos capítulos de la historia he jugado un poco más a la historia me ha dicho que he desbloqueado un nuevo Dark Blast lo que pasa es que no he jugado a toda toda la historia, no me ha dado tiempo y la forma de Dark Blast, bueno es la forma de Aprendiz luego también hay una que es la forma de ¿cómo se llame? este que taca y son dos chiquillos doble o ¿cómo? no, aquí no lo llamaron doble lo llamaron Gemini Gemini lo que sea hay una forma de Dark Blast que no tengo desbloqueada a lo mejor muestro la forma de Aprendiz aunque sin las ventajas pero bueno ¿qué es eso? cosas nuevas lo primero de todo bueno, una misión de una misión nueva de expedición, de exploración que es el Bosque Encantado que solamente se puede hacer a partir de nivel 60 importante una nueva colección no es nueva colección ya prometieron una colección que ya habían dicho que iban a meter que era para conseguir las Val directamente en la colección yo no tengo cogida ninguna pero es que no me hace falta ya tengo las Val que necesito no será eso del todo así cuando consiga mi tercera Kronos Eterni Stone porque querré hacerme una segunda arma que estoy decidiendo si hacérmelo Katana para otro personaje o hacerme un Wan para este personaje que ahora mismo lo tengo puesto de Force no de Teker pero lo jugaré más principalmente de Teker jefes nuevos no ha bueno no hay jefe nuevo la única misión de emergencia nueva que han metido es la misión de Halloween aunque me parece un poco pronto Halloween ¿cuándo? es a final del mes ¿no? ¿qué importa? pero bueno más Halloween más tiempo ea ¿por qué no? y ya pasamos de Halloween a Navidad directo sin pausa porque también mierda me estoy liando como siempre es el 30 pues eso queda un pa' Halloween medio mes pero vamos que bueno la única misión nueva que han sacado es la de Halloween la siguiente misión que sale la semana que viene la verdad es que es una Booster Quest la siguiente misión es tal cual una Booster Quest del máximo rango no tiene literalmente nada nuevo que yo recuerde creo que tiene más posibilidades de que te aparezca Hunar y te pueda dar su espada pero es literalmente una Booster Quest la siguiente misión si se lo hubieran saltado no pasaba nada tenían que haber metido ya a Luzer o Luzer pero no no lo han metido hasta dentro de dos semanas no tenemos Luzer ah, lástima pero bueno ya que le vamos a hacer es lo que hay la misión esta de Halloween puede dar recompensas decentes se supone además es una misión que es interesante ahora la pondré lo importante de esta actualización no son las misiones de emergencia es el farmeo infinito e inexplicable que va a haber que hacer aquí en el Bosque Encantado porque en el Bosque Encantado hay un semijefe nuevo que yo sepa mínimo y ese semijefe tiene que poder dar un arma de 14 estrellas que aún no se ha visto solamente en estrajar claro imagino pero en el en el Bosque Encantado son buenas posibilidades que te den las armas especiales de héroe las de monia y algunas armas de 14 estrellas aparece puede aparecer junar o sea que te pueden dar la espada de junar que roba vida o junial que es un nombre asqueroso y no pienso decir vamos bajo amenaza de tortura tal vez eeeh y aprentis o aprencina que es la versión de semi jefe de mini jefe ah no también puede aparecer loser o loser o angel que es su versión pequeñica que también te puede dar cosas dan armas y se puede farmear infinito es una es una partida que al final te enfrentas al castillo como siempre esto va a enfrentarse a castillos pero puedes explorar ahí el tiempo que quieras y la meta es intentar sacar un PS de burst y farmear enemigos a casco porro a ver si alguien te da algo bueno y ahí es cuando no te vas a dejar las horas y los días pero y estoy con el force directamente primero porque hombre quiero ponerme el traje de Halloween para que me den mejores recompensas en la partida de Halloween por supuesto pero que hago hablando contigo hay una misión nueva y una cosa importante que ya dije que a lo mejor meterían que es ¿estás interesado en nuevas técnicas? claro que estoy interesado en nuevas técnicas por favor dame nuevas técnicas todo lo que quieras podría haber leído lo que me ha dicho pero básicamente es vete al bosque encantado mátame a 500 enemigos en el bosque encantado no hace falta que sea en el bosque encantado por cierto pero sobrenaturales tienes que matar a demonios y supera la exploración una vez me dice que por lo menos sea en Berijar así que por simpleza lo voy a hacer en Berijar con nivel 60 ya puedes sacar estas técnicas lo cual es bueno y a lo mejor si queréis hacerlo en Berijar al principio no os van a dar buenas armas no os van a dar buenas armas en el bosque encantado este pero oye por lo menos si yo estoy solo y quiero ir al jefe esto si queréis hacer esta misión hacerla cuanto antes posible porque el bosque encantado la forma en la que se juega el bosque encantado es no llegando al jefe nunca y por lo tanto no te no te terminas de pasar la misión si no haces el jefe la misión no está superada así que voy a farmear aquí un rato y luego hago el jefe bueno farmear en Berijar no voy a farmear mucho pero oye me lleva la experiencia que también necesito no había nadie metido pero normalmente la gente se mete 12 personas aquí y se pone a a farmear hasta el auténtico infinito sin salir del bosque literalmente la gente para salir del bosque dice bueno pues me piro abandonar misión vale no va y termina casi nunca nadie el jefe así que los grupos del principio a lo mejor me podría haber metido en estrajar aunque hubiera cobrado sobre todo con las armaduras que llevo es que me hice unas armaduras con este personaje que digo hey si tiro solamente a magia y pp y no me pongo absolutamente nada de vida que es lo que hay que ponerse en este episodio y digo ah que es lo peor que puede pasar además que estas armaduras son especiales de pp que no te dan vida ni te dan nada entonces cuando ya me las cambie ya la salió un poco con más defensa y tal pero dije ah que es lo peor que puede pasar ay dios se me ha olvidado es cierto tenemos bingo y tenemos sia se me ha olvidado ahora hablaré con sia de hecho he empezado la misión al lado suyo se ha empezado el live stream al lado de sia y se me ha olvidado hablar con ella que tiene misiones nuevas es el segundo o tercer bingo que sale no se si tiene doble cara todavía pero ya lo comprobaremos creo que si que va a tener doble cara este bingo voy a dar una vueltecita rápida por el bosque y termino la misión para que me den la misión por cumplida porque matar 500 matar 500 sobrenaturales de estos lo haré después de la misión de emergencia aunque en la misión de emergencia por desgracia creo que no hay muchos sobrenaturales pero si hay alguno contará también me gustaría hoy mostrar las técnicas nuevas mostrar la misión de emergencia y mostrar las técnicas nuevas ahora mostraré el bingo y hablaré con Sia porque las misiones de Sia rellenan el bingo pero bueno que si que sepáis que mientras dure mientras dure la temporada de Halloween esta va a haber odio a la gente que entra con 3 NPCs tío en esta misión no entréis con NPCs sobre todo cuando estéis en Strahar en esta dificultad no importa tanto ah mira también puede salir doble lo había olvidado y como estamos en el bosque encantado no es doble o Dramble que mierda de nombre te han puesto es Omega Dramble que asco da es doble es doble como es la versión de Omega pueden dar una cosa nueva que son los vaya lo diré arma de 10 estrellas porque no las joder au veis no tengo vida ninguna con esta clase no puedo meterme cuerpo a cuerpo no se porque hago esas cosas los potenciales lo que no son las almas ya sabéis a lo que me refiero ¿no? los reverie los reverie los afixes reverie que van a ser super importantes todavía no van a ser super importantes aunque bueno son una buena cosa que poner si me tienes muchas ranuras uh he visto una con 4 ¿qué tienes por aquí? eh no tienes reverie voy a cogerlas solamente para ver si alguna tiene el reverie para mostrarlo aunque tengan una mierda de ranuras estamina y nada nada no va a colar Gemini Soul pero no el reverie no 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 me lo va a saber aquí no lástima pero bueno en el bosque encantado deberían poder dar elder eh loser o luther Gemini y y y apprentice o se llamaba aprencina o aprengina no me acuerdo pero vamos apprentice reverie y esos son buenos o sea es bueno porque puedes poner un alma y eso a la vez todavía no está el reverie bueno tiene que aparecer luego persona reverie pero que yo sepa en el bosque encantado no sale persona a lo mejor podría salir no estoy seguro si en el bosque encantado sale persona no tengo muchos recuerdos de que salga persona o no aquí pero si saliera persona en el bosque encantado y pudiera dar su afix especial tengo que buscarlo en las tiendas si me acuerdo a ver si se vende porque si se vende es que le ha salido a alguien porque ese reverie es muy bueno apprentice soul más persona reverie va a ser una receta muy buena y muy barata para hacerse en las armaduras y que es perfectamente válido porque apprentice soul te da 40 de todos los ataques persona reverie te da 30 más a todos los ataques y aparte te da algo de pp el problema es que te quita defensas pero si no te importan mucho las defensas o las puedes compensar por otro lado está muy bien no me des nox por favor que no hago nada con ellas supuestamente estamos 6 personas pero claro como un tío llevaba 4 NPC pues esas 6 personas en el bosque es mentira voy a matar un poquito más voy a mostrar la transformación que no la he mostrado la transformación de apprentice que es por historia si queréis la transformación tendréis que jugar a la historia no sé si desbloquea de alguna otra forma y la transformación de doble no la voy a poder mostrar mucho me temo pero es curiosa pero es que no he llegado a ese punto en la historia he intentado rushear la historia antes de live stream pero es que no me ha dado tiempo literalmente no quería retrasarlo tampoco más porque tenemos misión de emergencia dentro de casi un poco más de 15 minutos ah mirad la forma de los rapis ahora por cierto hay unas cuantas campañas nuevas y te regalan un traje de rapi de estos de Halloween jugando al molo batalla cosa que no he hecho y voy a tener que hacer jugar al modo batalla este mes es que da periza pero bueno es que tienes que jugar creo que son 10 batallas solamente y te dan el traje o sea que tampoco es mucho mucho pero ya te tienes que poner y ahora mismo y estos son los enemigos más pesados de todo el episodio tienes que intentar dispararle al jinete que está montando porque la serpiente esta de roca tiene más vida que un tonto y puedes matar a la serpiente pero cuesta muchísimo y no merece la pena y como el juego a veces el apuntado apunta donde le apetece a él y no lo que tú le dices pues vas a estar pegándole como un tonto a esos enemigos y no se van a morir y vas a estar perdiendo un tiempo semiprecioso pero ea ahora se mueren rápido o estoy en berijar me meto en berijar a posta para entrar al bosque encantado que en realidad es un bosque recoloreado y esta forma de bosque no me gusta no puedes hacer vueltas esta es la peor forma del bosque que puede aparecer yo creo no puedes ponerte a dar vueltas en circo de ninguna parte eh mira omega angel es angel pero es ligeramente más amarillo por lo tanto es nuevo ah mira un pc buscar pero ahora mismo lo que me sirve no estamos en si estuviéramos en straharis y estuviéramos 12 personas pues si pero como no lo estamos donde estás que no te veo que el otro tío se transforma la otra transformación de ángel y me confundo de pájaro al que pegarle mira los son iguales no 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 tranquilo 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 esta versión es más cansina porque aparte de tirar las bolas esas tiras láseres dentro de la transformación hablando de transformaciones vamos a mostrar aprentice es un poco raro y no voy a poder utilizar todas sus mecánicas pero aprentice lo que hace es invocar dos tipos de bichos distintos y pega así rápido así también tiene más cosas que no voy a poder hacer tiene esto que lo lanza pero tiene un ataque que se pone a dar vueltas que creo que no lo tengo desbloqueado no, no lo tengo desbloqueado lástima a decir verdad la transformación de aprentice y la transformación de de gemini o de doble no la vais a usar casi nunca quita bastante poco y si quieres quitar mucha vida tienes a tienes a a elder y si quieres luchar contra grupos de enemigos grandes tienes a lucer así que las otras dos transformaciones apenas se usan esto puedes mandar bichos que roban vida cuando atacan historias raras pero meh es una especie de combinación entre ser un fighter y ser un summoner por si manejas a los bichos pues yo normalmente paso de los bichos y luego cuando mejoras un poco la transformación que claro no la tengo transformada absolutamente nada ahora puedes hacer un ataque que se pone a dar vueltas en círculos en rollo bailarina pero ya no no tiene no no son muy buenas las transformaciones la verdad la de lucer es entretenida pero que no la voy a poder mostrar lo cual me fastidia mucho la mostraré el próximo día pero el próximo día no será mañana yo creo que la actualización que han metido no me da un poco tanto la pena miento las técnicas que han sacado nuevas para los forces y teker le dan mucha vida a esas dos clases sobre todo para intentar pelear un poco contra toda la avalancha de que todo el mundo es héroe ser force va a mejorar bastante bastante ahora con estas tres técnicas nuevas que van bueno con dos de ellas con estas técnicas nuevas que han metido que en realidad son las técnicas con pawn estas que ya teníamos estas tres pero en versión mini en versión light que quiere decir que no hay que cargar ninguna barra para usarlas son técnicas con dos elementos son técnicas muchetas pero que no hay que cargar ninguna barra para usarlas y además rellenan más rápido la barra de las compones gordas que tenemos ay se me había olvidado este semi jefe es una gallina que con su mirada porque saben estos dos siempre juntos con su mirada te convierte en piedra y es lo más pesado del mundo y no entiendo por qué en el bosque encantado hay gallinas malignas que además bueno no congelan te convierten en piedra que es como si te congelaran y son lo puñetero peor ah y hay otro jefe más lo veremos cuando me meta en estrajar después voy a pasar de ellas porque realmente tampoco tampoco he venido aquí a pelear voy a hacer el jefe porque la misión de emergencia viene dentro de poco ¿no lo han anunciado? ah sí está ahí arriba vamos a vamos a ah vale me han asustado vamos a luchar en la mina abandonada de Lilipa es que la misión de Halloween es en la mina abandonada de Lilipa pero ojalá la descripción de la misión de emergencia de ahí arriba fuera un poco más descriptiva porque vamos a luchar en la mina bueno y a mí que me cuentas ¿quién quiere ir a la mina? ya no pero es que es la misión de emergencia es la buena y es la nueva o sea que que sí si te interesa hacerla hola castillo volvemos a vernos no me pegues con estilo lanzando esto gracias podría haber muerto ahí fácilmente pero mereció la pena el más me ha curado la vida ouch a veces pueden hacerlo no, 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 no nada que están en Berkai y no tienen nada de vida ni siquiera tiene que haber atacado con el rayo láser ese me podía haber pegado y también que el Gizonde es una barbaridad y quita lo que quiere y eso que no lo tengo tan bien subido tengo que subir tengo nivel 80 todavía con esta clase he subido con mi personaje principal he subido ya fighter hunter y héroe y tengo que ponerme a subir al resto de personajes qué bonito anillo de meseta me encanta he cumplido misiones eso es bueno pero voy a preparar podría haberme quedado un poco más de tiempo pero es que me da mucho asco las gallinas que no os preocupéis volveremos a verlas me dan bastante asquete las gallinas feas del bosque encantado pero es que congelan y también hay otro enemigo que es como un gran demonio de fuego que hace lo contrario y tiene más vida que un tonto también y cuesta mucho matarle pero bueno vamos a preparar la misión de emergencia voy a comprobar cómo va el progreso de la misión para ver cuánto me queda he matado a 100 enemigos en ese bosque vale luego en súper difícil tendré que estar ahí dando vueltas como mamarracho lo importante es cumplir el segundo requisito haberte pasado ya el bosque porque normalmente cuando vas al bosque encantado con un grupo de 4 vas a dar vueltas y no salir nunca del bosque yo saldré para terminar la misión oye o sea para una vez que haya matado los 400 enemigos que me faltan con un poco de suerte en esta misión de emergencia y sobrenaturales pero no los recuerdo la verdad dejarme a ver si puedo mejorar al aprentice que podemos ponerte voy a desbloquear las cosas que pueda así desbloqueame esto porque algunas de estas cosas me desbloquea lo de correr rápido que siempre es bueno tenerlo aprendido no saco casi puntos pero bueno como esto sube de forma pasiva ya se irán desbloqueando cosas este es el ulti para eso tengo que hacer mil millones de cosas pegarle a la gente con los escorpiones y con el otro insecto es aprentice va mucho de insectos y matar enemigos con aprentice bueno si se puede sacar este es el baile tenemos que pegarle a 10 enemigos con el ataque de lanzar vale la cosa esa puedo mejorar algo nuevo es que como no manejo esta semana no manejo estos personajes nunca prácticamente no tengo nada desbloqueado con las otras transformaciones la experiencia se comparte entre los personajes lo cual siempre es bueno pero no las no los requisitos para desbloquear los ataques especiales o mejorar la dilación del combo así que tendré que ponerme a hacerlo a posta con el bosque encantado se puede hacer fácil ya que vas a dar ahí más vueltas que un tonto y puedes sacar la invocación y hacer las cosas a posta vale antes de que se me olvide ojalá me hubiera quedado un poco más en el bosque haber matado más enemigos hubiera sido más mejor Sia Sia está aquí con su versión de Halloween siempre cambia el trajecito el trajecito estaba este para comprar justo ayer en el rollo este de lo del fresh find pero hoy no ha vuelto a salir así que ese traje ahora mismo no se puede poseer si no lo llegaste a comprar ayer va teniendo distintas misiones ahora mismo tengo que matar autómatas salen muchos en la misión de Halloween así que no es problema cada vez que haga la misión de Halloween saldré a entregarle la misión porque la misión rellena cosas de aquí está el bingo ahora mismo tengo darle de comer a un mag matar a este enemigo de casualidad ah y tengo que ir a jugar al black niac pues podríamos ir a hacerlo matar a dar rame este sale en la misión este sale en la misión también muchos de estos enemigos pasarte la misión de trick or treat que es la de truco o trato que es la misión de Halloween hacer misiones de Sia te da muchas cosas casi todos estos enemigos siempre salen en la misión de Halloween y si no siempre puedes ir a matarlos por tu cuenta tengo que hablar con Leontina ah pues ahora voy a hablar con Leontina esa es gratis aparecen en perrapis también en la misión todo esto aparece en la misión literalmente poner un party beacon eso está bien los Aids aparecen también en la misión esta misión es bastante esta misión es una de las que me gustan de Halloween la verdad en que piso vamos para el evento no lo sé espérate un momento estoy en ah mira hay gente estoy en B11 pero voy a ver cuánto hueco hay y todo eso voy a ver en qué grupo nos reunimos y mientras me voy a jugar al Blackmiak y así desbloqueo cosas del evento y bueno las recompensas del evento en B11 hay sitio si os venís a B11 o es mejor aún vamos a B12 que está un poco más lleno y así habrá más gente para la misión B12 lo que iba diciendo siempre me cuesta encontrarlo eventos aquí está las recompensas que te dan esto solamente es la cara creo que hay una cara B te dan Weapon Badges 4 que eso es muy bueno si quieres hacerte el arma que ya vimos el otro día bueno si quieres hacer eventualmente la de 15 estrellas ahora mismo todavía no han metido la evolución a 15 estrellas esta forma del Mag me parece que puede ser la del Rappi la del Lantan Rappi creo que si no es esta forma de la del Mag creo que la regalan luego de todas maneras el Rappi este el Rappi de Halloween el que hemos visto ahí voy a jugar al Blackmiak pero vamos puedes tener de Mag al bicho este y creo que lo regalan con la otra cara del Bingo pero no estoy seguro porque no he visto la otra cara del Bingo o sea que voy a jugar al Blackmiak mientras uff quedan 5 minutos bueno para una partida da tiempo todo sea por hacer el Bingo el Bingo lo puedes hacer con los 3 personajes gratuitos que puedes hacerte en la cuenta o sea que intentar hacerlo con todos que sobre todo estas las por lo menos las Rising Weapon Badges son valiosillas 50 por favor y déjate ganar rápido aunque la verdad es que ganar o perder creo que da igual creo que ya he completado el Bingo en cuanto empiece la ronda creo que se completa y ya formamos grupo a esta misión es interesante pues solamente eso es para 8 personas aunque no sé si voy a hacer ni el huevo pero bueno nada con Gizond de algo se hace no otra 17 me quedo 5 cartas no 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 todo se va a pedirte mi hija o sea esto me ha completado el Bingo ¿verdad? espero que sí no creo que no hace falta ganar creo que solamente hace falta jugar lo voy a comprobar por si las moscas estoy tontito ¿dónde estás? sí solamente hay que jugar no hay que ganar vale hecho con eso me vale luego me fijaré mejor en la lista porque siempre hay una o dos requisitos de la lista que no son tan claros vamos a hacer grupo quien esté disponible para truco o trato aunque vamos no es complicada la misión ¿por qué tengo yo esto aquí? ah sí se me ha olvidado cambiar esto y esto lo voy a guardar en el personaje tengo los anillos que me los tengo que hacer y nunca me los hago algún día ¿se pueden subir todos al 20? no pues equipar esto sí vale ahora mismo creo que ya pueden empezar a dar en todos los jefes la mascota del rapi me tendría que poner yo también como summoner pero ahora mismo no lo haré pero creo que empiezan a dar el huevo de rapi en todas partes ahora sin tener que ser el día de arcs así que tengo que ponerme summoner definitivamente pero bueno no sé si subiré force antes o ya veremos quedó un minuto la misión empieza ya si hay alguien más que lo diga porque vamos a empezar el árbol puede dar tiempo a cogerlo bueno vamos rápido queda un minuto pero no sé cuánto del minuto queda objetos raros que puede que den algo y si cuela cuela y voy a ver que no sé qué buffos tengo tirados de hecho no sé qué buffos tengo no tengo el 250 creo que todavía lo tengo 24 minutos no importa le voy a dar un mismo bloque a ver qué pasa pero si no podemos irnos a otro 3 de 8 4 de 8 si no se unirá gente había hueco se nos ha unido un tío a la party ya directos déjame que quiero poner la party que me dan logro del de lo de Halloween lo bueno de esta misión bueno esta misión es interesante creo que es la de 2018 2019 de Halloween no es la primera primera misión de Halloween que metieron que era simplemente dar vueltas sin mucho sentido esta misión es lineal es solamente para 8 personas así que por lo menos lo que haga cada persona influye un poco en el resultado del grupo no es como una misión de 12 que puedes hacer como ya digo ni el huevo y no pasa nada le voy a ir activando creo que estamos todos y todos tienen party ese tío no tiene party pues que le den tiene la opción de meterse en party si no se mete es culpa suya como ya digo si vas con traje de Halloween Nord está en la lista en la página web del evento no me sé la lista de memoria hay una lista y es enorme no la voy a poner tampoco porque se me olvidó buscarla pero vamos básicamente los trajes de Halloween que han metido nuevos que se pueden comprar en las tiendas hay algunos baratos de precio te dan cierta bonificación de experiencia y red y drop durante esta misión así que que todo el mundo se disfrace de Halloween es bueno y tal aunque bueno si no quieres llevar el traje tampoco pasa nada puede haber tirado esto antes pero se me había olvidado y bueno esta misión te completa mucho el bingo aparte es una misión de que no tienes que ir cogiendo los drops durante la misión te dan todos los drops al finalizar la misión lo cual siempre es bueno hijo puta no vale pegarme cuando estoy tirando el suelo dos veces esto va a ser malo pero bueno esta misión me gusta bastante porque hay mucho interacción tienes que hacer cosas ahora mismo bueno tenemos que destruir a los Helgulf que pones en las torretas pero ahora lo veremos nos llega una parte de la misión hay como trampas que irle poniendo a los enemigos así que es distinta mando una armadura de 11 estrellas lástima que no valga pana si fuera de 12 eso de ahí siempre hay alguien que se acerque y se congela y siempre suelo ser yo también pero vamos que no pasa nada va a haber muchos barriles por la partida que si revientas te cargas a casi todos los enemigos de una pero tienes que hacerlo bien y yo mis rayos no apuntan específicamente a eso me ha dado desde donde exactamente y se puede saber había gente delante mío que no ha cobrado bueno pues nada cobrar es bueno da igual que me hagan el carro lo acepto ahora no puedo esperar a cambiarme de armaduras porque ahora mismo justo con esta clase precisamente tengo 641 de vida a nivel 80 y está bastante feo estas partes que te dije poner la torreta y con apuntarle a los explosivos debería morir todo pero siempre algún enemigo se escapa y van spawneando los explosivos en distintas configuraciones y si lo hace bien iba a decir es como una defensa de torres ni eso es es como un pelotón de fusilamiento mejor cosa mira es enemigo muerto la primera parte de la misión es la que más te pueden fastidiar porque el resto te la pasas en torretas y hombre es distinto eventualmente pues si sigue repitiendo o sea tampoco es que ya enseguida la novedad se pasa pero sobre todo cuando por ejemplo el día de hoy todo el día es la misión esta una y otra vez la única misión de emergencia que había programado para el día de hoy es esto pues al final se te acaba repitiendo un poco estar todo el rato en las torretas que yo por cierto tengo ataques especiales que podría hacer mira que lazor y no puedo esperar a mostrar las nuevas compound las compound simples que es raro que se llamen simples y compuestas a la vez pero EA es lo que hay pero son buenas y mejoran los forces muchísimo sobre todo porque hay muchas que no tienes que acercarte a los enemigos nunca estas torretas siempre te va a tirar algún misil el mamarracho este pero quitan millonadas así que usarlas que hijos de perra ves pero te tiran un misil y te cortan a mitad que es el problemilla pero son fíjate que cantidad de jefes aparecen en esta misión o sea que los dropeos no lo he llegado a cargar del todo son buenos y abundantes no vueles no vueles ese punto débil está muy bien puesto ese whip bullet del ranger pero no me había fijado que teníamos un ranger ya que todo el mundo suele ser héroes asumo que todo el mundo es héroes pero no mira esa es braver hay variedad de clases que raro pudiendo ser todos héroes y ya está yo voy a curarme que si no tengo toda la vida y ya tengo poca poco vamos a hacer pero la misión está estructurada en eso oleada de enemigos oleada de enemigos y luego cosas con torretas y así oleada de enemigos torretas oleada de enemigos torretas y la mejor parte es las torretas porque cualquier mamarracho puede matar a lo que sea incluso yo con 600 de vida pronto mejoraré el personaje este en cuanto el problema es que me he quedado sin meseta y tampoco tengo las armaduras que necesito para mejorar pero le pondré definitivamente mucha más vida 300 de vida mínimo más con afixes y bueno no a lo mejor no llega no si creo que llega no se si son 300 pero la armadura esta no tiene defensa ninguna tendré una armadura con mucha más defensa pero esta armadura te la dan por logros y quería ponérmela por las risas que tiene mucho pp perderé bastante pp pero tampoco necesito a la mínimo bueno hombre nunca viene mal tener más de 200 de pp claro pero el sacrificio es demasiado grande el problema de esta misión es que este falce es normalito podrían haber metido a falf perdón a omega angel y hubiera sido ya el acabose eso es malo para mi salud quieres hielo yo también tengo hielo uy madre mía esa piedra casi me bloquea el camino y no hubiera hecho nada de nada ah por cierto los NPCs fíjate a Finn y Euclita que no sabemos quién es salen con trajes de Halloween los NPCs salen con trajes de la época en la que sea lo cual es un detallico salen todos disfrazados pero tampoco aporta mucho más es la curiosidad ahora esto ya es casi el final de la misión no va a ser todo tan fácil tan fácil aunque tampoco va a ser muy difícil aunque estaría bien no todo no todo lo vamos a poder matar solamente a base de torretazos que sería una idea oye yo estaría de acuerdo porque para subir de nivel gente como esta ahora mismo que la tengo un poquito atrás en lo que es sobre todo inventario pero ya viene el mamarracho este y me lo jode las torres lo bueno es que para estas alturas de la película deberéis tener la transformación así que a transformaros me voy a coger a Aprendiz otra vez pero con Aprendiz no voy a hacer ni el guano aparte no tengo forma de curarme con ella ni siquiera ahora mismo o sea que pero puedo correr mira uy seguramente me coja la transformación de loser en las siguientes que para matar es bueno o Elder probablemente Elder que como hay jefe puede quitar 5000 y 8000 es bastante patético pega rápido pero no suficientemente rápido para que merezca la pena los bichos que invocas también quitan vida y tal pero no lo suficiente ah se me ha olvidado tener otro ataque este de meter la patadica pero sigue sin ser suficientemente bueno no es aunque molan los movimientos que tiene no es la mejor transformación del mundo prefiero hacer técnicas con Pound si la relleno uno de estos días macho está muriendo gente que no soy yo que raro aquí tenía que ser yo el que me había pedido morirse que lástima que ningún compañero parece que tenga he visto otro con Aprendis pero la gente no parece que tiene Gemini hubiera sido una forma de mostrarlo ves porque hay otro Aprendis por ahí pero nadie tiene al doble oigo usted muera tiene bastante vidilla y eso nivel 80 por desgracia ahora te afecta el fuego porque esto si que te va a picar un poco más ves fuego y oscuridad no está mal no es un symbol de Special K pero no está mal ah por fin ah y al final puede aparecer o bien un Emperrati o el mamarracho este del episodio 4 que no hemos visto pero es un semijefe y no ha aparecido ningún me he estado fijando no aparece ningún ningún sobrenatural o como se han llamado los demonios son son esqueletos y son cosas demoníacas o sea no sé por qué se han llamado sobrenaturales bueno a lo mejor la gallina no es muy demonio si la gallina es un demonio pero bueno que misión completada esa es la recompensa del final y si se te desconecta la partida antes de llevarte la recompensa del final pues te aguantas y puede ocurrir dios no me han dado nada interesante un par de scoops las quejas ni las voy a coger no tengo las dos armas esas que tanto dije de tener con este personaje así que nada lo que voy a hacer y espero que la gente no se cabree porque estarán intentando repetir la misión esta misión se puede llegar a hacer 3 4 veces si eres la super hostia de rápido la gente está pidiendo hacerlo otra vez si ya pero es que se van a salir seguramente del equipo los otros dos voy a entregar las misiones que he ido cumpliendo o la misión que he ido cumpliendo aquí vamos más claro que el agua porque cuando cumples una misión te da otra que también se puede hacer super fácilmente en la misión de Halloween aquí tenemos que matar a Gilnach y Bonta son enemigos que salen en esta misión voy a darle a repetir ya estoy yendo estoy ya le estoy dando intentaré darme prisa pero se puede repetir las veces que se quiera creo que no hay límite las veces que se quiera durante el límite de media hora de tiempo nosotros lo vamos a poder hacer a este ritmo tres veces con mucha suerte la última vez no estoy seguro de por ahí dale ah vale ya Gerasol falta dale 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 si tardan mucho le voy a dar solamente a los que estamos preparados o sea ha tardado mucho me voy sin el Gerasol ese y mira que yo ha tardado mucho por entregar la misión pero da igual o sea es una misión de ocho personas ya se unirá alguien ves ya estamos ocho aquí no se espera nadie y está feo lo sé pero es un sacrificio que estoy dispuesto a correr no sé que somos dos sí pero nosotros somos tres así que habéis perdido aunque se nos una uno llenamos la partida y se me ha olvidado cambiar esto en el en lo de los scoobes y esto me lo han dado por el compendio lo voy a guardar aunque ¿a cuánto se vende? ok es normal todo lo del bingo se vende siempre barato lo voy a guardar luego seguramente lo tiro a la basura porque tampoco somos tres en las dos parties venga que son alguien más que es un 10% más de boost estamos aquí los ocho y estamos en parties de tres tres y dos ¿a que sí? uno dos tres cuatro cinco seis eso estamos dos parties de tres y una de dos pero bueno hay un par que están en su propia party que no quieren meterse en party se han cambiado además a la nuestra joder los otros tenemos al cuarto nosotros y vosotros no pero entonces alguien está sin party de hecho alguien no está presente estamos siete solo ¿verdad? ¿alguien está FK en la base o está yo que sé qué? nota mental cambiarme de arma aunque este arma me la tengo que cambiar este arma es un poco de relleno la tengo solamente subida más 10 pero no dejéis que se enteren estoy haciendo paquete muchísimo uff cuidado que estos los cosas del diablo quería ver si podía llegar yo a la torreta el problema son esos enemigos que hacen literalmente el escudo para que no dispares a los que hay que matar que son los hellwolf estos rojos hola no no cargues ahora distraérmelos la gente tiene que hacer decebo para que no ocurra esto y seguramente hay uno por ahí que haya spawneado que se esté fijando en mí hola no he disparado estaba cargado será posible que alguien dispare que a mí me tiene manía no tampoco han acertado por dios ahora acercaros al hielo es divertido nadie se ha concajo mola más cuando los compañeros se congelan ah mira ves siempre hay alguien a donde disparo a ver eso de ahí como de grande piensa explotar otra vez porque no tengo ganas de morirme por inspiración divina no sé por qué siempre me pongo en la fila de atrás tienes mejor visibilidad en la fila de adelante pero los enemigos que saltan te pueden llegar a pegar si estás en la fila de adelante creo recordar esta misión como ya digo en la versión japonesa creo que es de 2010 2018 de 2019 y no me parece mal porque es una de las mejores misiones de Halloween que llegaron a hacer el resto de misiones de Halloween lástima que no tienes creo recordar que esta misión puede que fuera del episodio 4 porque no aparecen sobrenaturales pero bueno tienes razón ese es un poco Barrels of Doom esta misión con todos los barriles como en el Doom 2 no lo había relacionado bueno Barrels of Doom no era Barrels of Fun ah claro pero ha dicho simplemente Barrels of Doom yo he recordado el nombre mal no lo ha dicho él después de esta misión volveré a hacer lo mismo como aquí están los Gilnach esos los amarillicos y junto con el con el subjefe que aparece ahí después también aparecen más de estos con hacerla una vez creo que se completan cada vez una misión esta misión está muy pensada para hacer el bingo rápido y como va a aparecer esta misión este día 27 millones de veces y toda esta semana bueno y la que viene de hecho durante todo el mes imagino que estará la misión incluso ya entrados un poco en diciembre perdón noviembre quiero hacer quiero que termine el año más pronto a lo mejor de lo que va a terminar que tampoco estaría mal me has robado y no todavía quedan más meses pero seguramente hasta un poco entrado noviembre dure esta misión o sea que sin prisa le estaba disparando lo que pensaba que era el punto débil pero a veces a los miles de efectos no era el punto débil y no lo había visto a dejarme disparar más tranquilos yo me meto dentro no hay dolor a que si han disparado los otros dos láseres tendría que estar muerto ya gracias llegamos a la misma estrategia de antes yuhu técnica compuesta no me voy a acercar mucho a los enemigos que lo voy a decir que pasa lo que pasa y estos son los otros requisitos de la misión así que creo que tengo que haber completado la misión ahora aunque no me han dicho nada he matado nueve guildnats y seis bontas puede ser que haya que hacer la misión dos veces caguen eso no me super mega conviene ah una cosa que acabo de recordar la misión de marlu de hacer las técnicas compuestas creo que tiene que tienes de cuenta solamente si el enemigo que se muere los sobrenaturales han recibido daño de técnicas o sea que tienes que matarlos haciendo técnicas no simplemente atacando no vale cogerla con otro tío y atacar cuerpo a cuerpo además las las técnicas compuestas esas solamente se pueden utilizar literalmente con force o con texter así que no te vale ser otra clase aquí arriba que tenemos visión elevada tengo una pregunta y no sé qué hacer para que me funcione una pregunta sobre disparemos a barriletes el juego en qué plataforma en steam debería funcionar pero si no si te sale el error número 5 te aparece un error que es el error número 5 que pone no sé qué error número 5 porque ocurrió a partir de la semana pasada me parece jodieron algo de la actualización no sé si con esta actualización se ha arreglado supongo que no siendo SEGA tienes que buscar lo expliqué la semana pasada hay un programa que se llama PSO2 tweaker que tendrás que buscarlo se escribe PSO2 se escribe PSO2 tweaker se escribe T-W-E-A K de kilo E-E-R perdón transformarme en el en el tweaker lo que han puesto en el chat si eso también es otra opción más fácil y con eso tienes que intentar tendrás que decirle que ya lo tienes instalado al juego y ponerle la ruta en el que está el juego instalado si lo tienes instalado si no lo tienes instalado puede hacerte una instalación de F0 también y con eso te lo arregla todo automático porque es el programa que se utiliza también para la versión japonés y lo hace todo automático ya tienen experiencia con eso esta transformación es mil veces mejor que aprendiz no me lo puedo creer macho pero es que no hay color ¿habéis abierto ya eso? por supuesto lo habéis abierto ya creo que ha salido el emperrapi porque han salido los rapis pequeñajos dame excubes deliciosos excubes los necesito que he gastado para comprar chorradas para vender en la tienda para ver si conseguía dinero cuando instalas eso en el PC la primera opción que tiene arriba del todo de hecho la primera vez que lo instalas te va a preguntar qué versión quieres usar la de japonesa o la americana la de Steam o la de Microsoft y a partir de ahí ya en la propia página web tienen tutoriales de cómo funciona y si no yo la semana pasada lo expliqué tiene que estar en los bots todavía no he cumplido la misión lo había olvidado no he matado suficientes enemigos pensaba que salían suficientes ups no se ha visto repitamos entonces puedes hacerlo de las dos maneras o instalar primero el juego en Steam y luego instalar eso o instalar simplemente el tweaker y que lo haga el todo y que te haga la instalación desde cero tarda más si tienes que hacer la instalación desde cero pero seguro que va a funcionar y de la otra forma tendrá que actualizar archivos simplemente y tardará menos no he gastado como un sexta vez aún quedan cinco minutos así que habrá tiempo para hacer una tercera lo cual es buena y me ha enviado una invitación de amigo un tío random creo no no eres random perdón perdón vaya pero digo instalo el juego de Steam y luego instalo eso sí bueno el orden como yo digo no entera estamos los ocho ya yo creo que sí ¿no? pues tirando que luego me tengo que meter al bosque encantado que todavía me queda farmear los 500 enemigos que me quedan 100 o sea 400 que mato a 100 y me gustaría mostrar las técnicas compuestas que son bastante buenas son cojonudas la verdad dos de ellas la otra está de relleno pero no pasa nada mejor más huecos ah bueno de por ahí tú sí pero antes me enviado una invitación un tío random fijarme con el rabillo del ojo que no me atropellen los bichos esos que es muy común 5 millones para subir el venido ¿sabéis la forma buena que sería de quitar estos enemigos del medio para disparar el buff que no tengo puesta la habilidad y debería haberme la puesto es la habilidad de atraer no me la he puesto porque una de las habilidades con Pound atrae a los enemigos también y es la que me pongo entonces ni siquiera me he molestado en ponerme esta será una buena forma de apartar a todos esos y poder dispararle sin molestias a eso y sería bastante útil para el equipo pero bueno creo que creo que es muy difícil llegar a tiempo a hacer esta misión 4 veces la verdad es que yo sé que no estoy contribuyendo gran cosa al equipo porque no tengo el DPS para nada con esta clase no con este arma no con esta armadura ahora mismo no puedo arriesgarme a nada uy casi me vuelvo a meter en la explosión de la muerte pero eventualmente si debería sobre todo con las técnicas con Pound debería contribuir bastante más con esta clase pero creo yo que hacer 4 veces esta misión en la media hora es posible pero es dificilillo creo que es complica no recuerdo si en la versión japonesa lo llegué a hacer puede no lo sé con otro personaje que tengo bastante más DPS a lo mejor sería posible si me junto con gente aposta y chetarra pero bueno que tampoco pasa nada aquí pueden dar buenas recompensas o creo que pueden dar buenas recompensas la verdad es que no lo sé todavía no se ha hecho esta misión suficientes veces en general ya que ha salido hoy y es la segunda vez que se puede hacer en todo el día no sé qué recompensas puede dar sé que puede dar un tipo de armas que son bastante de relleno pero tiene que poder dar alguna 14 estrellas seguramente aquí espero que sí si no esta misión es inútil salvo por el bingo que el bingo es el bingo y la experiencia que con todos los jefes que dan la experiencia fluye bastante bien que son todos jefes y semi jefes he subido medio nivel en dos misiones medio nivel a partir de nivel 80 que son 12 millones o 11 millones y medio de experiencia que no está nada mal dando las 3 estrellas sí aquí las que pueden dar son dos tipos pueden dar las que son como con forma de dulces o tienen nombre de dulces y son así adornadas pero se llaman no sé qué chocolate o algo así y pueden dar también que yo sepa seguro porque me dieron una unas armas que tienen el estilo de uno de los camos que se pueden comprar por Starhems no por Starhems no perdón por ¿qué hacéis? ¿que no estáis tirándole a los láseres? que están ahí con la mascota la mascota quita pero no quita como el láser por Dios mira millón y medio por tick pueden dar me acordaré del nombre pero no me acuerdo un tipo de armas que me han dado que son como japonesas así rollo otoñal ahora he matado suficientes bichos de esos estoy esperando a este spawn ¿cuál me recomiendas? ¿la inglesa o la otra? ¿la versión? a ver la versión japonesa el juego creo que ya técnicamente ha terminado ya ha salido el final y todo el rollo lo que pasa es que la traducción está hecha por fans esta versión que ahora mismo estoy jugando es la americana que ya tiene hasta el episodio 5 mediados del episodio 5 no llega la versión japonesa ya está todo el contenido ya está hasta el episodio esa es la transformación esa es la transformación de Géminis de doble a ver si hace lo de salir corriendo que se transforma como en un cochecico pega con un martillo hace cosas turbias y extrañas oye no me apuntes a mí que está feo es entretenida aparte le puedes cambiar ese es su ataque al final se convierte en un cochecico y se pone a hacer gilipolleces lo que mola es que le puedes cambiar a cada uno de color a las dos versiones como es doble como son dos le puedes cambiar a cada uno el color individualmente a las dos partes de doble pero esa invocación no la tengo sacada porque tendría que llegar ligeramente más avanzado de la historia que he llegado durante esta tarde desde que ha salido el parche y solamente he podido desbloquear a Prentice la próxima vez me salré a doble pero ya será seguramente para la semana que viene aunque la misión de la semana que viene es un cagado a lo mejor hasta dentro de dos semanas no sé si voy a hacer live stream de precio otra vez y ya mostraré a doble o a Gemini hay mucha gente que habla español hay gente hay definitivamente gente uh me toca en la fila de adelante no sé yo si me fío de la fila de adelante de los disparos gente en haberla hayla sí no sí y hay alianzas hay unas cuantas alianzas gente hay explicar el juego es complicado porque tiene muchas mecánicas y ahora ya es el episodio 5 ya hay muchas mecánicas pero bueno el juego el juego bueno la versión americana como ha salido este año y han querido meter el contenido de 8 años de Phantasy Star Online 2 de la versión japonesa el contenido va saliendo a un ritmo trepidante y van saliendo nuevas mecánicas cada vez y es un poco apabullante pero bueno yo he explicado la mayoría de las cosas según han ido saliendo aún me faltan por explicar a lo mejor alguna cosa como los afixes de rango S bien explicado y yo que sé pero más o menos algo está explicado pero el juego tiene bastante tela el juego tiene bastante bastante tela pero como ya digo este juego tiene 8 años en la versión japonesa hay mucho contenido que han ido sacando y aquí lo bueno es que lo han ido sacando por orden pero claro a un ritmo de locos cada dos meses pasa prácticamente un episodio nuevo con todo lo que eso conlleva y para diciembre si meten el episodio 6 casi preferiría que aguantaran un poco más con el episodio 5 o algo aunque el episodio 6 tiene cosas que me molan bastante pero el episodio 5 también tiene mucho contenido y no sé aunque cuanto menos tiempo de farmear en el bosque encantado mejor porque detesto el bosque encantado pero lo detesto porque simplemente es repetitivo no por otra cosa yo en youtube he ido subiendo desde el lanzamiento en pc desde la versión de microsoft que era episodio 2 y medio más o menos o episodio 2 principio episodio 2 todo lo que han ido sacando y más o menos ha ido cubriendo casi todo pero pero no solo salen rapis pequeños no salen perrapi que lástima pero hay bastantes cosillas y siguen saliendo cosas nuevas vamos hoy ha salido una misión nueva pues ahora sí que se terminó la misión voy a bueno demon de por ahí si te quieres quedar para el bosque encantado yo ahora me voy a meter a bosque encantado así que no voy a salir de la party si se salen los otros dos pues que se salgan pero me queda terminar la misión de las técnicas compuestas y eso definitivamente lo quiero hacer hoy y ya son las ocho y media largas madre mía con la tontería ah mira en esta misión sueltan Rising Weapon Bad Jack 4 eso es bueno aunque es normal esta misión es de este episodio ahora sí he cumplido tu misión dame 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 aparte las misiones de esta te suele dar también Rising Weapon Bad Jack 4 así que hacerlas que Halloween derrotada tras Miser y a Bardasoma esto está garantizado hacerlo en la misión de Halloween pero como no terminé la segunda parte no la voy a poder hacer porque la misión de Halloween ha terminado por ahora y habrá que repetirla más adelante no he mandado ningún arma de 13 estrellas ¿eh? ¿pa qué? ¿pa qué? aunque ahora que me doy cuenta voy a comprar Rare Drops que me he quedado sin ah sí me he quedado sin Scubes porque los he gastado antes para otras cosas para comprar fun para vender y no sé si alguien habrá caído en la trampa y me habrá comprado cosas ¿habéis comprado cosas? por 4.000 no merece la pena que lo compréis gracias cuando saquen el el Phantasy Star Online 2 New Genesis este y las actualizaciones lleguen al ritmo de la versión japonesa la gente va a decir ah las actualizaciones tardan mucho en salir ya claro pero es que es que el episodio 5 duró más de un año todos los episodios han durado más de un año y aquí nos duran dos meses así que la gente va a pensar joder que lento llegan las actualizaciones cuando saquen el nuevo juego y yo creo que el nuevo juego va a tener poco contenido de inicio es lo que me temo porque Phantasy Star Online 2 tenía contenido de inicio tenía muy poquito muy poquito la verdad es que no tenía nada luego han ido metiendo cosas a casco porro voy a guardar los dineros y vamos al bosque encantado eeey cumplir misiones es bueno recuérdame ¿cuántos tengo que matar? muchos au pues vamos con un poco de suerte pillamos party ¿estás listo de por ahí? ¿no? voy a suponer que sí vamos a hacer expediciones al bosque el bosque encantado pero en dificultad buena como estamos dos luego sí que iré a por el jefe cuando queramos terminar pero normalmente no vamos a por el jefe y normalmente me salgo pero voy a darle volvemos al bosque encantado pero esta vez en dificultad buena y seguramente no voy a hacer ni el huevo pero cero vamos pero para eso están los otros 11 personas para que me hagan el carro específicamente a mí porque a lo mejor este personaje no es el más indicado pero quiere desbloquear esas técnicas así que con mago me tengo que meter la parte buena es que se puede spawnear donde hay más donde está la gente no hace falta que las busques esto que ahora está disponible en todas las partidas de exploración originalmente cuando salió este bosque encantado ¿vale? mitad del bueno mitad no principio del episodio 5 fue la primera vez que se podía hacerlo de no unirse con la gente directamente sin tener que buscar ah no se ha salido gente ¿por qué? y espero se me ha olvidado hay una opción que sería bueno que mostrara hay una opción a la hora de elegir si meterte a una party o no que te dice bloquear no entrar con gente que está con personas voy a poner mi party no entrar en partidas donde haya gente con NPCs porque si hay gente con NPCs son huecos de personas que podrían estar jugando y haciendo daño de verdad que no se está haciendo daño de verdad los NPCs hacen como un 10% del daño o una cosa estúpida completamente no quitan nada de nada de vida esa era un brujo de estos pensaba que me parecía un demonio de fuego ¿qué estás tomando el sol? esto ocurre mucho en estas partidas dime que no estás afk de verdad y a lo mejor estás contestando al teléfono o algo porque hay un problema en estas partidas que siempre va a haber mucha gente no mucha gente pero siempre hay alguno siempre te vas encontrando alguno por ahí que se queda afk y claro los drops caer caen también aunque estés parado y si tienes lo de coger los drops de más de 13 estrellas automático pues oye a chupar del frasco ¿sabes? y está un poco feo porque aquí lo importante es matar mucho y bien para que aumente las posibilidades de que te suelten algo bueno ahora cuando estás en party de cuatro personas ves los drops que le sueltan a los aliados y da un poco de rabia ver que a la gente le sueltan armas de 13 y 14 estrellas que pueden soltar aquí y a ti no te sueltan una mierda no estoy seguro ¡ah! estos enemigos son especiales estos Dark Impel joder que nombre Dark Imperial Fiel Lancer no recuerdo que nombre que en la versión japonesa producía pero este no estos cuando los matas si ves que aparecen estos enemigos transformate en Dark Blast porque al matar estos enemigos te devuelven la carga de la transformación de Dark Blast el problema que no la he usado todavía y no la tengo cargada así que no he podido usarla pero si la hubiera podido usar la podría volver a usar una vez que hubiéramos matado a esos así que siempre que salen es completamente aleatorio si salen o no pero si salen es bueno y todo el mundo puede utilizar su Dark Blast y eso es matar más rápido y más mejor así que eso y yo cuando he perdido vida la gente quita vida así que la cosa va bien normalmente sobre todo cuando salen los estos bichos se vuelven muy cansino de matar y el problema es que aparecen muchos semi jefes que son los golem estos que ahora mismo los que hemos matado antes ahora mismo no hay ninguno pero que tienen mucha vida las armas que pueden dar son tonterías siempre eso lo has cogido del suelo o es un arma de 3 estrellas que se ha cogido automática anda mira Omega Hunar este puede oh genial este puede soltar su espadita y eso es bueno a ver si colara se me va a tirar el Photon Flare porque soy especial supuestamente el rumor era que había que romperle la espada del lomo para que te suelte su espada pero no es necesario creo que da más posibilidades pero no es realmente necesario lo sé porque siempre me cabreaba cuando la gente lo mataba y no rompía la espada que se le puede romper que se queda ahí como medio rota pero justo descubrí hace algo de tiempo ya pero vamos bastante más tarde de lo que debería que justo le soltaron la espada a alguien y no le habíamos roto la espada así que ese rumor por lo menos queda disperso pero como hay tantas cosas que el juego no te explica yo siempre asumía que había que romperle la espada y la mayoría de la gente asumía que había que romperle la espada para que te soltara su espada pero no es realmente necesario y ese se ha transformado y la verdad es que no es mala idea transformarse cuando hay un jefe gordo pero ya es demasiado tarde para transformarme me transformo para el siguiente suéltame la espada suéltame la espada no tienes cojones no los tiene me ha soltado una armadura del palo que no quiere nadie magnífico no me van a soltar nada que lo sepáis pero oye si cuela cuela pero no me van a soltar nada imagino que aquí también van a poder soltar aunque no sé porque inicialmente no era un drop que estuviera activado hay tres armaduras hay un bueno hay armaduras de dos estrellas en esta partida que son muy buenas que se llaman bode no estaban activadas al principio pero después las metieron de hecho va a haber jefes que aparecerán jefes en versión pequeña de estos que pueden aparecer aquí como estos dos jefes que caben en las partidas no jefes finales de episodios hay jefes que van a empezar a aparecer más adelantado el episodio y los irán metiendo los irán incorporando al bosque encantado así que no sé con sus propios drops así que no sé el bosque encantado según avanzó el tiempo cambió ligeramente los jefes que podían aparecer y los drops que podían soltar entonces no sé todavía qué drops hay ya que en algunas misiones sí que están todos los drops que podían dar no sé si esta misión está dentro de esa categoría o no no sé qué drops exactos pueden dar no se sabe pero si pueden dar las armaduras sería bastante bueno pues son las segundas armaduras mejores de todo este episodio seguramente las bode el orden es las ebleda que se transforman en cleasis el orden sería cleasis bode realmente las armaduras de doce son muy intercambiables pero las bode son yo diría las segundas mejores armaduras de este episodio y luego ya las light stream que se consiguen literalmente al final final del episodio vale qué tenemos por ahí ah coño no sabía si eso era alguien transformado pues voy a transformarme yo en el pájaro también pájaro contra pájaro no tengo las ventajas activadas pero bueno qué vamos a hacer tengo el láser este que también vale bla luego me lo customizaré porque puedo cambiar el color y eso y ahora mismo es confuso vernos al lado el uno del otro somos iguales prácticamente y a veces de pista ver a la gente transformada no sé cuál es el jefe bueno y cuál es el malo vale tiene que estar a punto de palmar creo ah no esquiva bien para recuperar vida con esta transformación tienes que esquivar en el momento justo claro que también te pueden curar los compañeros y también vale madre mía cargo el láser en el peor momento no esquiva bien bueno se me ha acabado por tiempo no pasa nada oiga usted señor podría hacerme el favor de morirse me vendría bien eso no se está muriendo se está muriendo transportando detrás mío bueno muerto queda es lo que importa y tú qué armas podías soltar me ha soltado una 12 me ha soltado una armadura no sé qué armadura es es su armadura cagüen no recuerdo si esta armadura es buena o no pero joder se me llega de una bode y con eso ya he hecho el viaje ¿sabes? son muy muy buenas armaduras mucho mejor que la mierda que llevo pero con diferencia porque las armaduras que llevo es para los memes nada más es una armadura que te da mucho PP pero nada más lo bueno lo bueno y malo del bosque encantado es que salen muchos semi jefes como Angel y como Giunal clase de nombre Giunal así que tienen buenas recompensas si te las quieren dar nunca te las quieren dar pero también se hace bastante pesado porque todos los enemigos tienen vida para aburrir en este mundo y como te metas tú solo y no hay un grupo de 12 puedes estar hasta el fin de los tiempos ahora todo el mundo va a estar jugando al bosque encantado durante un mes entero sin parar mínimo mira le hemos roto la espada pero vamos no es necesario literalmente lo compro pero se lo dieron a un tío no a mí por supuesto se lo dieron a otro que estaba en mi party una vez que no le rompimos la espada pero la espada de ese tío es bastante valiosa 14 estrellas roba de vida de forma innata y no está limitado a los 30 de vida por ataque lo cual es bastante bastante cheto aparte tiene un potencial cojonudo y creo que me he ido de rosca la gente se ha venido por aquí estos golem son los que te pueden dar armas de 13 estrellas que no valen pana y te emocionas porque te han dado una arma de 13 estrellas y resulta que es una bomber golem o sea que como si no salieran de este texto siempre me dan además tienen un puñado de vida para nada porque las recompensas que sueltan ni son recompensas ni son nada pero intentar ir con el grupo juntito que los enemigos se morirán más rápido este además este golem es el que me puede dar el arma de los summoners que no vale para nada ouch me he metido literalmente entre una roca y la pared te vas a morir ya es que mira la vida que tienen los pesados estos que eres el único que quedas que estamos todos contra ti pero como son bichos de piedra pues vida estamos 10 ahora solamente pero vamos que aún así ese punto donde vienen los cojones no sé yo si le va a hacer mucho y da igual que sean jefes solamente te cuentan como un enemigo muerto en la lista de matar enemigos pero tienes que matarlo o no spawnean enemigos normalitos así que ah bueno también una cosa que dan mucho son cleasis booster y este del booster dan aquí a cholón o sea que se farmean bien lástima que parece que no estén dando weapon budget 4 que me hubiera interesado que las dieran bastante bastantillo pero no va a ser el caso y deberían darlas porque si no ya me contarás imagino que terminar la misión te recompensará con weapon budget 4 pero como ya digo esta misión no se termina usualmente estos estos hay que matarlos a los dark imperial que nos devuelvan la transformación a todo el equipo eso es muy bueno si no se usa la transformación a alguien usarla ahora total la van a devolver es gratis literalmente la transformación se puede utilizar una vez por partida pero como farmear aquí sería un suplicio si no te puedes transformar de vez en cuando tuvieron la decencia de poner un método para poder recuperar la transformación gracias a dios ves mira ahí lo pone dar blast se ha recuperado estoy apuntándole a nadie con el ataque a que si estaba la partida ligeramente inclina y no podía sabes que molaría para variar y mostrar algo que no mostramos nunca es que me salga un drop bueno venga hombre que alguien me dé un arma de 14 estrellas sabéis que queréis ah bueno otra cosa se me olvidó comentar se pueden conseguir las bala ahora en la colección pero todavía no se pueden hacer las armas de 15 estrellas solamente de 14 hasta casi el final del episodio por no decir final del episodio no van a dejar hacer las armas de 15 pero bueno por ahora de 14 estrellas siguen siendo bastante valiosas las las atlas eso no ha cambiado la única diferencia cuando sean de 15 estrellas que son ligeramente más fuertes y ya está ligeramente tampoco tan 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 fuertes pero que merece la pena vamos así que aún hay tiempo para sacar los ingredientes y ya cuando se puedan hacer ya lo mostraré eso no se me va a pasar por alto quiero ese arma de 15 estrellas evidentemente ya siempre es un detalle los jefes no me soltarán ningún drop bueno pero por lo menos siempre puedes contar con las atlas que son gratis entre comillas ah mira mi querido amigo ángel no ha salido aprentice me hubiera gustado mostrar me hubiera gustado mostrar aprentice pero no ha salido el desgraciado ni doble tampoco no si doble lo vimos antes en Berihard creo que no lo llegué a matar porque dije aquí en tres jefes a la vez me apetece regular solo matarlo pero bueno me va a disparar con el pincho ¿a que si? no menos mal 3 millones para subir no va a dar tiempo pero oye ah mira alguien le han dado una arma de 3 estrellas esperamos una omegalf que es arma de omega genérica sin mayor interés es una armadera que se utilizan para que me han dado amigo mío mira tú no me lo ha dado el jefe porque no ha soltado su piedra todavía me lo ha dado uno de los genéricos pero aquí pueden dar Val también y no solamente me pueden dar Val sino que ha sido Val Alf Laguna Slash interesante y vendido vale esto es una esto es un fallo de traducción de los muchos que hay agresive will no es absorber vida agresive will es hacer un 2% más de daño no sé como coño han conseguido cagarla de esa manera con la traducción pero y a ver si lo corrigen porque yo creo que no han traducido muchos otros errores que hay en la traducción todavía y es errores de los graves es una descripción de una habilidad importante maldita sea como puedes cagar el equipo de traducción eh mira omega doble o dramble que por supuesto dramble es una palabra que existe y tiene sentido tendría que haber echado técnica de luz y y hielo pero no se para quieto así que eso tengo que ver porque se tiene que ahora que se pueden conseguir en la colección imagino que habrán bajado mucho de precio pero todavía puede que cueste algo de dinero y necesito dinero ah otra de las cosas que ha ocurrido esta semana se me ha olvidado mencionarlo aparte de los trajecitos estos de Halloween no sé si lo habréis visto pero por Twitter lo han comentado y creo que se puede comprar desde el propio Steam han sacado packs de trajes ahora cuando vuelva al lobby lo mostraré si puedo han sacado trajes del Nier Automata que está toda la gente que no caga con el Nier Automata no lo he jugado algún día puede eh han sacado trajes pues de 2B y de 9S y de 2A o A2 como se llame lo que pasa es que eso en la versión japonesa era un scratch vale era un gacha de estos de si te sale bien si no pues te jodes ahora son packs aquí en esta versión lo han hecho con packs por 35 pavos cada pack y cada pack es el traje de un personaje o sea el traje de un personaje más el pelo más los accesorios y todo eso pero 35 pavos 3 packs distintos 105 euros si quieres los 3 packs o dólares lo mismo me da no es de recibo ni medio normal vamos y en las y se pueden vender en las tiendas la gente los vende en las tiendas y ahora están por 30 y pico millones la última es que mire que el pack está disponible desde hoy por 35 millones los trajes y cosas así que aún así no merece la pena pero 35 euros un traje pelo y todo eso se puede ir un poco a la mierda ¿no? yo no sé que se han fumado pero pero no me parece el recibo vamos es una estafa pero a mano armada completamente oye pero lo que quiero decir con todo eso es que había bastantes trajecitos y pelos en las tiendas o sea que la peña le sobra el dinero y yo no sé cómo lo hacen me voy a tener que robar un banco o algo pero 35 euros o sea se han meado fuerísima del tiesto vale que no es aleatorio pero 35 pavos por cada uno de los packs uno de los packs tiene todo o sea el pelo la venda esa de los ojos y el traje de bueno y el camuflaje del arma el diseño ese de la espada que lleva y el ayudante ese como el mag el diseño del mag que no te he dado de comer por cierto del bicho ese volador más el traje en negro en blanco y en rojo pero 35 euros es que es una inflada de precio alucinante y si si fuera por lo menos como en el si fueran a ver es muy difícil que te lo den en el con las tiradas estas de AC del gacha por llamarlo de alguna forma vale porque las he puesto de moda el término ese que no sé de dónde viene pero vamos como si fueran cajas de botín son a 2 euros por tirada ay mira la gallina fea esas 2 euros por tirada si tienes la suerte de Jesucristo y te sale toda la primera cuánto te costaría todo lo que viene en un pack de eso serían que aún así lo bueno de los 2 euros es que claro las cosas se venden en las tiendas y los precios son más razonables pero a 35 euros va a ser una locura es como comprar un traje en la vida real sí macho alucinante ves ya me ha convertido en piedra es que no falla quiero calcular vamos a ver cuántos son más más traje más pelo tres cosas más accesorio cuatro más otro accesorio que tiene que no lo había visto ya en la vida cinco más otros dos colores de los trajes siete cosas y una decoración para el emblema ocho cosas si tienes mucha suerte 16 pavos te tendrías que gastar pero hay cosas que son tontunas porque el mag me da igual hombre en realidad me da igual todo eso solamente a lo mejor podría comprarlo en la tienda para especular con ello porque es durante tiempo limitado por supuesto también o sea creo que dura un mes el tiempo en el que puedes comprar el trajecito de las narices si lo consigo encontrar en las tiendas a un precio relativamente barato especularé con ello pero vamos sin ningún tipo de vergüenza el problema es que estoy sin meseta porque me he hecho armaduras y cosas hace bastante poco he comprado el traje este para este personaje porque era relativamente barato vamos he gastado a lo mejor dos millones en todo el conjunto de meseta la madre que les parió no puedo dejar que me toquen me matan de una que vamos que sigue siendo un robo vamos y sobre todo porque son tres puñeteros packs tío 105 pavos si quieres los trajes de los tres personajes para matarles bueno más el pelo y todo eso y que no puedas elegir solo lo que quieres tienes que comprar el pack entero si lo vendes a cinco pavos por pieza a lo mejor sigue siendo caro porque sigue siendo caro pero por lo menos no parte de ello es morralla de lo que viene en el pack porque el emblema de la espalda y a lo mejor el camuflaje pues si te gusta vale si no pues no sé no sé ea oye si hay gente que está ahí pues si lo ponen a ese precio es porque se vende y sí que se vende porque hay trajes en las tiendas de gente que no los va a usar y los va a vender o que le sobran por algún motivo has gastado 35 pavos y no se los van a poner yo que sé querrán especular pero has gastado dinero real para especular que es eso tío no sé a ver macho tenéis demasiada vida sois muchísimo pesados por dios que alguien se muera aquí cuánto llevo la misión de completa porque llevamos aquí un ratillo donde está 308 de 500 aún tengo que matar literalmente tengo que quedarme el doble de tiempo que llevo aquí puede que me salga y me meta en verijar porque esto es un poco insoportable o sea sí pueden darte objetos de 3 estrellas los drops son mejores pero son ya las 9 de la noche yo quiero cenar en algún momento y me gustaría mostrar esas técnicas compuestas porque son bastante buenas y y esto ya farmearé yo luego fuera de cámara porque tampoco hay mucho más que ver es literalmente lo mismo todo el rato y si tienes mala suerte y sabes siempre los mismos jefes pues es más lo mismo incluso matamos a este golem y yo me voy a salir si te quieres venir a verijar de por ahí 20 si no pues espero que haya gente jugando en verijar ya que en verijar también cuenta para la misión y ahora mismo lo que me interesa es hacer la misión la verdad no otra cosa o sea sí si me sueltan un drop no voy a negárselo no voy a ser yo el que le diga no solo he venido a hacer esto pero no disband party no que jodo a todos los de la party me voy yo si te sales de la party te invito de nuevo y en verijar matar a 200 enemigos se hace rápido y me están diciendo algo hola tengo acceso a un nuevo dark blast ¿cómo? amigo mío hay otro método para poder utilizar entonces a los dark blast si te vas al bosque encantado y matas a sus versiones mini al mini ¿te has salido con todo el equipo o qué has hecho? porque estás en party tío creo que has echado a la gente de la party o has echado a la gente de la partida que es peor pues sí que voy a poder mostrar al otro dark blast fíjate tú que bien aunque sin poder hacer la mitad de sus ataques pero fíjate tú que bien vamos a verijar sí por favor y ya está hacemos esto rápido y ya me lo quito de en medio y muestro las técnicas que son guayses pues rapidito aparte en verijar dan buena cantidad de experiencia porque los enemigos se matan tan rápido si tenéis que farmear experiencia y no os importan mucho los objetos raros meteros en verijar más que en extrajar porque dan bastante experiencia anda mira apprentice la versión mini de apprentice el problema es que se mete la gente con NPCs si matáis a apprentice a lo mejor dan la transformación ese ataque revienta un huevo así que cuidado con ese ataque si conseguís que no lo llegue a hacer bueno voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa me voy a salir de esta partida porque la gente se mete con NPCs y me toca bastante la moral lo lamento voy a llevarme a de por ahí conmigo una cosa que nunca había mostrado hasta ahora que se me había olvidado es esta opción cuando estáis aquí en la de ir a las misiones aquí hay manejar o sea elegir las los settings vamos la configuración y aquí puedes meter entrar solamente en salas donde no se permitan aliados donde no se permitan NPCs porque ahora que está el bosque encantado es muy relevante porque la gente se mete con NPCs y la mitad de los personajes son NPCs que no hacen nada los NPCs no hacen nada no llevéis a NPCs por amor de dios ahora estamos solos porque todo el mundo entra con NPCs la madre de grespario bueno me da igual si consigue entrar gente sabemos que es gente que no va a llevar NPCs así que pero dudo que mucha gente tenga activada esa opción ahora mismo así que no sé si nos va a juntar con nadie especialmente en very hard me temo pero bueno si se une gente bien si no de todas formas los enemigos mueren de una hostia o sea que tampoco pasa demasiado aunque estemos solo dos la velocidad va a ser mucho mayor que en extrahard y a lo mejor me tiene que haber quedado en esa sala pero es que me repatea ver a la gente con NPCs ocupando espacios valiosos solamente caben tres personas con tres NPCs cada uno en una party entera en un grupo de doce para eso ya estamos haciendo prácticamente lo mismo estando dos que tres más nueve NPCs dando vueltas como marrachos uh emperrapi es de distinto tipo ya que Halloween y esas cosas y este puede soltar uh esto es interesante pollo frito el pollo frito te da más rave drop te da 10% más de rave drop durante 5 minutos solamente pero oye bueno es y es gratis no lo voy a usar en en verijar evidentemente me esperaré para usarlo en extrajar pero a ver si podemos matar a los enemigos rapidete y dejamos esto hecho a lo mejor tiene que haber farmeado esto un poco fuera de cámara pero me había quería haber mostrado lo de que marlu te da la misión pero matar 500 enemigos se tarda por cierto solamente cuestan los enemigos de omega cuando salen los enemigos estos que realmente son fall spawn no cuentan así que me estáis fastidiando hacerme el favor de morir rápido que pasemos al siguiente grupo de enemigos y no entra ni dios madre mía con la opción de que no vengan NPCs la gente no lo comprende por favor ir activando eso sobre todo en extrajar aunque en extrajar la gente suele tener la defensa de no meterse con NPCs pero en la versión japonesa a veces los he visto vamos la gente ahí todo feliz con sus tres NPCs en ristre no ya digo quitando cero coma que no vale de absolutamente nada anda mira transformarse pues ah puedo transformarme pues me transformo no los han matado demasiado rápido no me van a devolver el dark blast me cago en tengo que mostrar el otro además será posible a ver si cuela y me lo devuelven porque la he cagado me transforma por inercia al ver que aparecían los dos enemigos que te dan la transformación de nuevo oh bueno no importa ya mostraré la transformación en algún momento no esperaba que me la dieran la de Gemini o Doble o como lo queráis llamar ahora necesito que salgan más endemoniados de estos que no tanto false spawn que así no hacemos nada un poquito más ángel lo que pasa es que este mega ángel no va a poder dar ninguna recompensa valiosa al ser delijar y al fin y al cabo es jefe y algo tardará en morirse solo solamente a dos oye me ha paralizado estate quieto eso no es estarse quieto ah mira este sí que se ha transformado sea posible cuidado que por aquí se sale y de esto no hay que salir nunca solamente dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta el infinito por suerte como se mueren rápido no tendremos que estar muchísimo más tiempo aquí que vamos o sea para mí esto solamente va a ser una pequeña pausa en el infinito farmeo que va a haber que hacer aquí claro porque al bosque encantado solamente sales de él momentáneamente eventualmente tienes que volver pues no hace falta que os paséis la historia si queréis las transformaciones entonces ojo metéis al bosque encantado y matéis a la versión pequeña de cada uno de los jefes una vez os tienen que dar la transformación con un poco de suerte así que y aquí salen bastante comúnmente si no vais por el episodio 5 todavía no hace falta que os lo spoiléis que yo eventualmente continuar con la historia sí pero ya ha empezado el episodio 2 con eso vale ¿no? eso ya cuenta ¿cuántos enemigos me quedan por matar? uff 70 esto está hecho ya te han dado otras transformaciones y antes de entrar al bosque no tenías ninguna pues mira que bien o sea que confirmado con matar a la versión pequeña te las dan eso es bueno yo siempre asumía que te las tenías que hacer por historia porque lo hice por historia te los dan antes sin que te tengas que enfrentar a ellos claro que evidentemente la parte de la historia es enfrentarte a ellos en la historia que es lo suyo pero bueno mejor así aunque igualmente la historia si podéis aunque no os interese nada hacer las misiones aunque os saltéis la historia porque os dan recompensas por hacer la historia bastante buenas además aparte títulos y os dan mucho SG yo ya he vuelto a tener mil y pico de SG que me había quedado con bastante menos pero he tenido que renovar el inventario y gasté SG para los tiques de SG que daban que daban cosas del episodio 1, 2 y 3 y 4 este mapa tiene forma buena porque puedes dar vueltas en círculo y para cuando vuelves a esta parte del mapa los enemigos respawnean así que esto ya casi está en cuanto consiga los 500 de porais cuando consiga los 500 de enemigos vamos a matar al castillo por si tú tienes que hacer la misión también por lo menos esa parte de la misión que es terminar el bosque te la dan también ya que lo normal va a ser no terminar el bosque como ya digo y solamente dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas como una peonza como va la cosa uuuh 16 lastima que estos sean todos false spawn claro como no puede ser de otra manera para hacerlo un poquito más largo pero esto ya casi está esta vez de verdad muérase usted por favor estos enemigos tienen demasiada vida para lo que son estos si son endemoniados y con un poco de suerte después de este grupo de enemigos me salto a la misión no si no todavía no siguiente grupo ah quedaba un enemigo por atrás ha salido jefe creo si míralo hunar tío búscate un hobby ahora no me viene bien ouch tener que matarte ahora me lo han dado estás interesado en nuevas habilidades hombre vamos a matar a hunar por no hacerle el feo pero no comentar aunque sea solamente en verijar aún me puede quitar vida con la tontería de que no tengo casi vida no me voy a quedar estático si puedo evitarlo vamos para el jefe directos vamos directamente para allá pegándola a todos los enemigos que me encuentro por medio antes creo que ha salido otro jefe por atrás me da igual pasando a ver como he tomado el pollo frito espero y lo hacemos bueno hacerlo que tiene media hostia en verijar claro pero aún así quiero mostrar esas técnicas lo antes posible de hecho voy a tener que reconfigurar las técnicas que utilizo no estoy seguro cómo ponerlas dale al circulito que es la de transporte eso es poco abuso pero es necesario para conseguir cosas importantes fácil y sencillo esto en estrajar no es tan fácil claro pero oye como se puede hacer en verijar que es la mínima dificultad que se puede mínimo nivel 60 para entrar aquí no para entrar creo que es menos pero vamos los enemigos tienen nivel 60 se puede hacer fácil no recuerdo cuánto es el mínimo que te piden para entrar 55 bueno ahora sí me las voy a equipar no sé dónde porque no tengo webcors en la subpaleta está poco pero yo qué sé te interesan nuevas habilidades pues fíjate que sí vamos a equiparnos las sabes qué voy a hacer voy a copiar esto voy a equipármelo aquí también pero voy a cambiar las habilidades y ya está me suele gustar ponerlos en estas tres pero claro me quedo sin movilidad no importa aquí están las tres últimas rezandia reformelguia y rebaranz tiene que no hace falta que os aprendáis los nombres son demasiado raros esta me la voy a poner aquí esta me la voy a poner aquí y esta me la voy a poner aquí y las mostramos vamos a entrar al bosque encantado otra vez para ver si muestra la transformación también aunque no la terminaré solamente por mostrarla sobre todo las dos más útiles vamos a ver las tres claro pero bueno hay una que es inútil hay una técnica que es básicamente inútil qué le vamos a hacer la voy a mostrar aquí primero esta no sé si el cielo está un poco bajo la primera la de hielo y luz sabía yo que el cielo estaba demasiado bajo no es una buena zona para practicar bajemos abajo son como ya digo versiones light de las versiones estas aunque cambian la de hielo y luz era sacabas espaditas y pegabas muchas veces con las espaditas de hielo y luz la versión mini es salir volando a los cielos y tirar proyectiles de hielo y luz puedes vas relativamente rápido así esto apunta automático lo cual está muy bien y vas descendiendo lentamente o sea no flotas siempre a la misma altura pero no hace falta apuntar y vas masacrando lo cual es bastante bueno sobre todo porque no hay que apuntar ah y cuando termina la técnica al soltar lo haces así y eso quita vida también así que la técnica de luz estupenda y esto es cosas de la colección que tenía cogidas así que gratis ya que el bosque encantado cuenta como matar este tipo de enemigos la técnica de luz de la técnica de oscuridad y fuego es la mejor de las tres técnicas compuestas sin embargo la versión mini es la peor sirve para hacer esto uy tengo una flecha de luz y oscuridad que te sirve para moverte pero gasta bastante hombre gasta PP por tiempo antes gastaba más esto lo han reducido esto porque los enemigos están en Berijar les va a hacer algo de daño pero normalmente no quita una mierda y lo único bueno que tiene es el último impacto que haces así pero aún así no quita suficiente para que merezca tanto la pena es mucho mejor ir volando con luz y hielo que además estás más alejado de los enemigos y tal vosotros habéis salido en un mal momento así que necesito que os apartéis de mi camino por favor he pensado estabas muerto esto como siempre apunta a donde a él le apetece en lugar del punto débil ya está y posiblemente la técnica más útil la técnica de de la técnica de rayo y viento como se quiera llamar no pienso aprenderme el nombre aquí tiene que spawner un grupo de enemigos vamos a por ellos un segundete tú lo lanzas apuntas y spameas el botón atrae a los enemigos hace el daño que le apetece y cuando se termina la técnica hace otra explosión porque por qué no esta técnica rellena la barra de las compuestas grandes una auténtica locura es la mejor técnica para atraer enemigos y para hacer daño y para rellenar la barra del especial vamos a ver si encontramos otro grupo de enemigos gasta gasta pp gasta pp pero de una forma que no se ha visto nunca es la técnica que más rápido consume el pp pero es cojonuda vamos a hacerlo otra vez uy lo lanzó un poco lejos y tenía muy poco pp es que consume para eso para eso tengo la invocación que me recupera pp que la podía haber usado yo también mínimo necesitas 50 de pp nada más que para hacer la explosión del final prácticamente mirad ya se han recargado estas técnicas ouch es cojonuda y ahora para terminar vamos a me encantan estas tres técnicas son buenísimas buenísimas ok me encantan estas dos técnicas son buenísimas buenísimas y luego está esto wiii que no vale para nada menos mal que le han producido el pp que consume porque antes consumía un montón más pero claro aún así creo que no es rival para las otras dos vamos a terminar de la única forma esta vez sí convirtámonos en Gemini o Gemini o Gemini doble y el ataque de correr rápido es wiii transformación en coche brum 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 y hace explosiones cada vez que aceleras lo que pasa es que tienes que espamear el botón al contrario que otras técnicas de correr si lo mantienes corres y si no cada vez que le das corre más rápido si no se queda aquí cargando hacia donde quieres correr si no le das nada y luego ataca así y así y puedes cambiarle el color a cada una de las invocaciones y es entretenido brum pero lo más importante es que puedes correr en forma de cochecito literalmente es para mí lo que sirven va a correr en forma de cochecito y es divertido correr en forma de cochecito pero sus ataques tampoco son súper gran cosa tiene un martillo tiene golpes normales pero tiene un coche así que esta transformación solo sirve para cuando quieras ser un coche porque hombre su ataque final la verdad es que no está mal bueno miento esta técnica tampoco está nada mal mantener pulsado el golpe alternativo y ataque primario o sea en mi caso el E2 cuadrado es una ametralladora que pega bastante rápido pero como ya digo grupos de enemigos luther grupo jefes grandes elder usualmente son las transformaciones que utilizo las otras dos están un poco de adorno no quitan tanta vida así que eso pues me voy a salir ya mucho me temo si quieres continuar yo te dejo ahí pero yo me piro porque ya es hora y ya he mostrado todo lo que quería mostrar al final así que mira toda su vida pierde mil house podéis hacer historia podéis meteros en el bosque encantado y dejaros la vida farmeando nunca os darán nada pero alguna vez puede que os den algo pero no nunca os darán nada por lo menos a mi no y ya está halloween farmear en halloween es igual que farmear en cualquier otro momento pero con más calabazas y eso así que eso es todo eso es todo eso es todo amigos se acabó por hoy y seguramente hasta dentro de un par de semanas no habrá más fantasy porque las actualizaciones siguientes que vienen son un poco flojuchas pero pronto tiene que venir loser posiblemente y a lo mejor las armas de 15 estrellas ya veremos ya veremos que viene dentro de dos semanas pero seguramente hay una pausa de fantasy a ver si así podemos avanzar en persona eventualmente un poquito más maldita sea pues nada nos vemos entonces se acabó hasta luego adiós vamos a ver si ¡Gracias!